La Roca noventa y uno punto siete, donde se cae el show, Mario Herrera, quien les habla, Nelson Santos en cabina, ahora mismo, Franklin Mirabal, me parece, si se quiere, un talento en la narrativa deportiva subvalorado, y puede parecer arbitrario la calificación de subvalorado, y digo esto porque fuera de, de su entorno, y quizás él lo sabe, ha sido objeto constante de burla por parte de otros comentaristas, narradores, por su estilo que, ok, usted dirá que es pintoresco, yo digo que es bastante creativo, entiendo que es por la milla positivo el saldo que deja Franklin Mirabal en la narrativa del béisbol, nunca o no recuerdo haberlo visto narrando básquetbol, hubiera sido interesante ver a Franklin Mirabal narrando básquetbol, pero hay un tema paralelo a eso, a sus aportes, a lo creativo que ha sido, y a cómo ha logrado convertirse en figura blanco de contenido, Franklin Mirabal hace contenido en el béisbol dominicano con su forma de narrar, y cuando una persona que se supone que lo que tiene que hacer es narrar el juego, se convierte él en sí mismo, en parte de la atracción de ese juego, a un punto que la gente siente que sin su narración no es lo mismo, usted encontrará gente que critique eso, pero a la hora de la verdad, esa misma gente que lo critica, prefiere ver el juego con la narrativa de Franklin Mirabal. Ahora, yo he llegado a concluir que Franklin Mirabal tiene serios problemas mentales. Claro, porque solo una persona con serios problemas mentales expone su vida privada al nivel que lo hace él. O sea, claro, Franklin Mirabal, Franklin Mirabal es totalmente lo opuesto en su vida privada a cómo se supone que una persona lleva su vida privada para sentir placer. Me explico, gran parte de la satisfacción que tú tienes compartiendo con tu pareja sentimental, si eres, digamos en este caso, con tu mujer, gran parte de ese placer y satisfacción se da en sentir que están haciendo cosas que solo saben ustedes dos. A pesar de que esas cosas que solo saben ustedes dos las hacen todas las parejas, pero el hecho de hacerlo en un espacio-tiempo en privado te da la ilusión de que solo lo hacen ustedes dos. Oye eso, Mario Herrera, todo el mundo tiene privacidad, todo el mundo, caramba, tiene sexo. Es algo común a la especie, pero cuando tú lo haces con tu pareja en la privacidad de ustedes dos, eso, ese cercado te da la ilusión de que es algo exclusivo de ustedes dos. Y es ahí cuando viene la gratificación y el placer. Guiado de esa lógica, en la medida que tú le vas comunicando al otro que tú tienes acceso a esa fémina o viceversa, se pierde parte de esa magia y al perderse parte de esa magia se va desintegrando a su vez el placer que se da en la privacidad. Franklin Mirabal termina con una muchacha, dura año y pico de casado, después de una boda pastuosa y a los dos meses o tres ya tiene otra pareja y con esa pareja a los seis, siete, ocho meses ya se va a casar y ahora la boda se suspende. Son cosas que solo deberían ser del dominio íntimo de esa familia o de esas familias. Ella y quizás su padre y madre e igual con Franklin Mirabal. Y punto. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es eso que lleva a Franklin Mirabal a sentir la necesidad de que los demás tienen que saber eso? Y esto no es un tema de parándola, Mario Herrera. Este es un tema complejo porque porque Franklin Mirabal está sentando un mal precedente. Habrá personas que entenderán que eso está bien porque hay muchos que simplemente por ser parte del chisme no advierten la deformación social que Franklin Mirabal está trayendo a la mesa con este comportamiento. A ti o a mí o a quien me escucha les lleva, les mueve comunicar su vida privada a los demás. La respuesta es un no tajante y grosero. Y el problema aquí no es que Franklin Mirabal haga eso. El problema es que nosotros como sociedad no seamos capaces de advertir que ese es un comportamiento anormal, que ese es el comportamiento de una persona que tiene deformaciones mentales. Bueno, mira, tengo para decirte con eso, con ese tema dos cosas. Primero, ciertamente aquí en la República Dominicana es algo quizá para algunos, y ahí te incluyen en ese de algunos, o para la inmensa mayoría, como tú lo señalas, es algo muy estrambótico, si se pudiera decir. ¿Qué lleva a pensar eso? De que esta persona parece que carece de atención y necesita, se necesita mucha atención para llenar alguna especie de vacío. Y ahí viene quizá el tema de decir que algo psicológico. Sin embargo, ese tipo de utilización de las redes sociales en el ámbito personal es muy habitual y común en otros países. Anglosajones, Norteamérica, tú te ves personas no solamente del medio, como lo es Franklin, sino personas comunes, personas comunes, jovencitos, jóvenes, y hasta no tan jóvenes, donde su día a día, su vida, es en los medios sociales. Utilizando las redes sociales para difundir todo, desde cuando se levantan, que preparan un café, o cualquier cosita que están haciendo su vida particular y privada, todo lo comparten en las redes sociales con sus seguidores. Eso es normal y habitual en otros países. Entonces, quizá en otros países no se ve, no es así, no es tan anormal, es algo inclusive habitual, porque ya las redes sociales tú sabes que se han convertido, no solamente en una herramienta, sino como, sino en parte del día a día de la ciudadanía y más de los jóvenes. Entonces, aquí ciertamente se va a ver un poco extraño, se va a ver un poco puesta arriba, pero cuando viene a ver Franklin consume contenido internacional de esos lugares, donde es normal y habitual que las personas compartan todo lo que hacen a través de las redes sociales. Pero mira, antes de dar paso a Fernando Abraham, la parte final, pero esa gente comparte, digamos, fragmentos de su cotidianidad. Esa gente no comparte conflictos, no comparte dramas. Sí, todo, 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 a tu majón, un pie, lo comparten. Se propone la boda por razones de fuerza mayor. Sí, todo lo comparten, inclusive no solamente lo comparten, sino existen personas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Inglaterra, en Coreano específicamente, que para tomar decisiones así, le preguntan a su comunidad. Hay gente que dicen, bueno, ¿qué tú crees? Fulana con mi novia, yo debería comprometerme. Hacen una encuestación, ¿no? Y hacen lo que diga la gente que lo sigo. A ese punto. Una soberana estúpida. Y tú lo ves bien eso, mentalmente hablando. Yo no estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo que es algo que es habitual en otros países y que aquí es más extraño que esté pasando porque pasa en menos proporción, pero que en otros países es muy habitual. Y se ha convertido en un tema, en un tema muy delicado, porque inclusive se ha convertido esa forma de ser en la vida de cotidiana de esa persona, en que en una adicción de tal punto que su comunidad en las redes sociales ya es quien dirija y define lo que esas personas van a hacer en lo particular. No es una, no es una, no es una expresión más. No es una consulta. Déjame ver, estoy indeciso en qué color darle a mi casa. Déjame preguntarle a los secretarios. No, no. Es que esa persona está viviendo para lo que diga ese grupo de personas que la sigue. Fernando Abreu, ¿tú harías una encuesta previo a tú casarte con tu pareja y en base a lo que diga la gente, sí o no, tú ejecutar? No, imposible. Pero a ver, este es un tema un poco más profundo de lo que la gente piensa, porque ya aquí entra la parte ya de psicología y hasta psicoanálisis, si no vamos a eso. Influye muchos factores, como bien mencionaba Mario, como cultura, como bien lo mencionaste, y también su entorno socioeconómico, su entorno social, su entorno familiar, sus experiencias de temprana edad, su crianza, pero son tantos elementos que inciden en el comportamiento humano, en la acción humana, que realmente es muy difícil nosotros desde acá poder determinarlo un 100% de todas las razones y factores. Dicho esto, así a simple vista se puede notar que le encanta el marketing y la fama, etcétera. Y también es lo que, por ejemplo, lo que Hume diría en su cuarto aquí, Arquetipos de Psicología, en inglés llamado The Persona, la persona, que es ese concepto que una persona se cree de sí mismo ante los demás, que no es el yo real, que no es ese, lo que él realmente en su intimidad, sino un personaje, una persona que él cree ante los demás. Y estoy diciendo todo esto sin conocer a profundidad la persona que usted está mencionando, simplemente lo estoy valorando en parte a lo poco que han dicho acá, pero sin duda se puede, se puede ver que ese elemento de lo que Hume llama a la persona incide mucho en él. Esto, claro, también parte un poco de la teoría freudiana, del yo, el ego, super ego y el yo, ¿verdad? Y el it. Realmente el ser humano es mucho más de lo que normalmente se piensa a simple vista, sino que también está el ser interno, es decir, ese, como llamaba Freud, ese animal que tenemos dentro, ese niñez que tenemos dentro, ese impulso que tenemos dentro, y también esa parte de nosotros que es un poco más racional. Parece que esa persona tiene un poco más del... del it. Fernando Abreuso, estaba referiendo con todo esto a Franklin Mirabal, y hoy es martes, retornamos mañana miércoles a esto, donde se cae el show por la roca 91.7. Fu Competition No 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 ¡Suscríbete!